En el Estado de México, en estos momentos se está desarrollando el primer debate entre las candidatas a la gubernatura en esa entidad y vamos a conocer más detalles. Y allá se encuentra nuestro compañero Ilich Paz. Ilich, ¿cómo va la situación del debate hasta este momento? Adelante. Hola, ¿qué tal? Claudia y todo el auditorio de Canal 14. Efectivamente nos encontramos afuera del Instituto Electoral del Estado de México, donde hace unos momentos, al filo de las ocho de la noche, dio comienzo el primer debate entre las dos candidatas a gobernar el Estado de México. Por un lado, por la alianza conformada por Morena del Partido Verde, Delfina Gómez, y del otro lado, Alejandra del Moral, de la alianza conformada por PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza. Es un debate que cobra mayor importancia, dado que en la próxima elección del 4 de junio los electores decidirán, por un lado, quién va a gobernar el Estado de México, que entendamos quién va a gobernar a 17 millones de habitantes. Y por el otro, está el tema de que tienen que decidir entre un proyecto de continuidad de casi 100 años o un proyecto de transformación de cambio político en una entidad que es de las más importantes en el país, junto con la Ciudad de México, entendamos que aporta gran cantidad del Producto Interno Bruto. Les comento, Claudia, que en este primer debate son cuatro los temas a tratar combate a la corrupción, violencia de género, servicios públicos y cultura y recreación. De estos cuatro temas se formularán una serie de preguntas que cabe destacar que las primeras dos, combate a la corrupción y violencia de género, son preguntas emitidas o votadas por la misma ciudadanía. Así entendemos la importancia de estos temas, de estos tópicos para los mexiquenses. Pero, Claudia, vamos a ver qué se ve adentro. Gracias, candidata. Vamos ahora a un intercambio. Voy a arrancar con la candidata Delfina Gómez. Entre sus propuestas encuentro cero impunidad ante los delitos que cometan los malos servidores públicos. No puedo dejar de notar que, en su caso en específico, cuando fue alcaldesa de Texcoco, me remito a este fallo del Tribunal Electoral que acabó multando a su partido, a Morena, al determinar que hizo un cobro a los sueldos de los trabajadores de la alcaldía con fines partidistas, sin que todos estuvieran de acuerdo. ¿Por qué deben los mexiquenses creer que como gobernadora va a haber cero corrupción e impunidad si como alcaldesa está documentado este cobro? Sí, mira, qué bueno que me das la oportunidad de aclararlo. Yo creo que efectivamente se ha dicho mucha mentira, se han estado increpando muchas situaciones acerca de mi persona. Y yo lo único que quiero aclarar es que la gente que me conoce, los ciudadanos que me conocen, mi familia que me conocen, mis amigos que me conocen, saben quién es Delfina Gómez. Pero esto fue un fallo del tribunal, esto no es una cosa mediática. Si lo analizas, fue un fallo que se hizo efectivamente a un partido, no a una persona. Exacto. La multa fue para el partido Morena. Yo creo que ahí es donde empieza el error. Se decía, es que la maestra, por mi mal no ha pasado nada. Y yo insisto y digo, demuéstrenlo. Pero no se va, porque fíjate, estamos hablando, bueno, el siguiente tema es violencia de género. Y de, no, o sea, mi respuesta es, yo no tuve ninguna situación. Si hubo una sanción a un partido, se tuvo que proceder a lo que se tenía que proceder legalmente, pero que no se confunda. Y yo sí hago la aclaración a los ciudadanos, qué bueno que lo están viendo, porque es ese tipo de prácticas que con mentiras, con señalamientos, es con lo único que van a querer poder hacerlo. Pero yo sé que con ustedes no se va a poder. Muchas gracias. Tenemos un poco más de tiempo para esta intervención, candidata Delfina. Acaba usted de mencionar el tema de rendición de cuentas. Y en sus propuestas también habla sobre transparentar y rendir cuentas de compras, obras y servicios públicos. Le preguntaría, ¿qué papel tendría en su gobierno el Infoem? A nivel federal, el INAI en este encuentro está sin poder, en este momento está sin poder sesionar porque no se han hecho los nombramientos de los comisionados. ¿Qué papel tendría entonces? Gracias, Claudia. Así se sigue desarrollando el primer debate entre la candidata de Morena y el Partido Verde, ecologista de México, Delfina Gómez, originaria de Tampoco, y Alejandra del Moral, abanderada de la alianza entre el PRI, BAN, BROD y Nueva Alianza, originaria o presidenta municipal de Cuauhtitlán. Volvemos al estudio. Por supuesto, información en vivo y en desarrollo. Un enlace ya posteriormente será el turno de la siguiente aspirante. Y también tendremos bastante información sobre este debate y las campañas y también la campaña electoral, por supuesto.